¡Buenos días! ¿Cómo están mis corazones? Es día martes y voy a ir a que me chequen mis labiecitos, nada más que están súper lejos, ya voy tarde, como siempre. Espero que tengan un día precioso, hermoso, muy bendecido y nos vemos en IHOP. Y fíjate que cuando estás en la cámara... ¿Están todos listos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que se hagan? ¿Qué es lo que se hagan? ¿Qué es lo que se hagan? Creo que tú brusas a tu cuerpo, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que se hagan? 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 Piensan de estos zapatos rosa bebé y este es uno y el par es este. Se ven súper chulos, nada más que me quedan grandes, están en 20 dolarucos. Hermosura brilla, tiene brillitos. Y está en 15 dolarucos y está este otro. Y este, este enorme detrás que cuesta 25 dólares y está súper, súper grande. Pero estos dos me encantaron. Miren este para la casa. No sé si alcanzan a ver que tiene brillito, se ve súper chulo y es rosita. ¿Por qué me ponen esto enfrente? Vean nada más esto. ¿Qué va a chaco, Meggie? Oye, ¿sí vamos a hacer la fajita mañana o hamburguesas? Aquí su negrita cucurumbe, ¿qué creen que me compré? Una tapioca, pero les cuento que al hacer esto me duele. Me duele y me interfiere en los labios ahorita. Pero así me pasó él otra vez. Y una vez deshinchados, muy, 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 muy fácil. Voy a ir a cortarme ahora sí ya el pelo quemado. Tengo preso en la casita y me corté el cabello súper, súper cortito. Es el nuevo estilo. Nuevo estilo no. El estilo no. El corte que yo quería, el bob o algo así. Pero de atrás no sé cómo le voy a hacer para agarrármelo porque me lo dejaron súper, vean, súper, súper chiquitito. Pero bueno, así es como decidí cortármelo. Y la verdad, se ve muy blanco. Y la verdad que sí me gustó. Siento que, como les había dicho, que el corte chiquito es lo mío. Y a mi esposo, pues yo sé que le va a gustar. Les cuento que cuando andaba en la tienda, amigas, se me quedaban viendo como con cara de lástima. Porque yo creo que pensaban que me había pegado o, pues sí, que mi marido o alguien o mi novio, yo no sé qué sus obichos pensaron ellas. Y vean, otra vez se me hizo el moretón, pero tremendo. Pero como nada más fue en la parte de abajo que me inyectaron, pues por eso. Si no, también aquí arriba se me hubiera hecho. Pero bueno, estoy muy contenta con mis labios. Ahora sí me gustaron muchísimo. Claro, se van a bajar un poquito más. Pero lo que yo quería es que el labio superior se me viera más grande que el inferior. No, que el inferior se me viera más grande que el superior. Y así es como me lo dejaron. Se ve raro ahorita porque, pues aquí está el moretón y aquí se me hinchó. Luego, luego, o sea, yo creo que todavía no acababa ni de inyectarme todo el líquido. Y ya estaba súper hinchado. Porque le da como que yo creo que avenitas o yo no sé qué, a dónde le tire a matar. Que me deja los labios bien morados. Pero bueno, no a todas les pasa lo mismo. Quiero hacer, ya les había comentado que a mí en todos lados donde me inyecten, esa, se me pone así, me dice, ¿tomaste aspirina? Le digo, no, no he tomado nada. Pero bueno, enamorada de mis labios. Oh, ahorita les voy a mostrar qué es lo que compré. Ahorita les voy a enseñar lo que estoy haciendo. Dejen tomar tantito. Les voy a presumir lo que estoy haciendo. Quítense, quítense. Cortando el pasto. Ya corté lo de allá. Y nada más tengo que seguir con esto porque mi esposo quiere cortarlo, pero yo sé que viene bien cansado. No, 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 no. Ya terminé. Mi esposo casi. No muy, muy buen trabajo. Amigas, las puse en otro ángulo de la casa para que no se aburran del mismo. Les cuento que terminé súper agotada de cortar la fregada yarda porque me puse en el mero sol. Pero bueno, ya es una ayudita para mi esposo. Y yo sé que el maquillaje ya lo he de traer despintado, la ceja toda fea. Pero, pues sí, sudé mucho, mucho. Nunca sudo, pues ahora sí sudé. Me dice mi esposo, métete a la alberca, pero no se me antoja. Me voy a hacer algo de comer. Yo creo que lo que hice ayer, nada más que voy a preguntarle a mi esposo a ver si quiere, si no para esperarlo. Y me voy a poner a ver las noticias. Y no les he mostrado lo que compré. No les voy a mostrar, no les voy a mostrar lo que yo voy consiguiendo para ustedes para que sea sorpresa a final de mes. Recuerden, si es que me llega la cajita este mes, lo hacemos. Si no, hasta el otro que me llegue la cajita. Pero bueno, dejen mostrarle lo que yo... Voy a mostrar algo que está súper chulo y que sé que les va a gustar. Compré esta que estaba más barata. No, 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 jovencito. Compré esta para ponerla en nuestro cuartito, nuestro beauty room. Es rosita. Y como veo que mi amiga Pink, no es Pink, Gabi, hace las fotos así en algo rosita. A ver si me quedan igual. No igual, pero a ver si me quedan un poquito mejor que las que yo tomo. Y el rosita. Me costó mucho más barata que la otra. Esta me costó 20 dólares. Así que compré esta alfombrita. La voy a poner aquí porque Oliver ya le está echando el ojo. ¿Qué se te perdió? Me compré... ¿Qué más compré? O compré algo para mi mami. Compré... Oh, el café. No había de otro, pero este a mí me encanta que es de Costa Rica, creo. Sí, sí, sí. Es que compramos uno que es de Costa Rica y otro que es de... ¿De dónde? No me acuerdo. Pero creo que este sí es de Costa Rica. Ahorita checo. Esto es lo que encontré para ustedes y no les voy a enseñar. Y le encontré estos trajecitos. Dejen prender la luz. Le encontré estos trajecitos a Nicole. Que me costaron súper baratos. Miren qué bonito. Y es de esta marca que es a Kenzie. A mí me gusta. Y está bien chulo. Y les digo, bien barato. Y es así. Y el shortcito. Le encontré este otro. Que también es de la misma marca. Con el shortcito también. Y le encontré esta playerita. Esta playerita es Guess. Pero para ahorita el calorcito está súper bien. Así que fue lo único que le encontré. Y yo me compré. Sí me lo tuve que traer, amigas. Es porque la verdad no podía decirle que no. A esta chulada. Y pues me costó bien barato. Seis dólares. Muy sencillito a mi mami. Porque le voy a dar money, money, money. Que a ella le sirve más. Y a ella le gusta que le regalen dinero. Y mañana voy a ir por el regalo de Vanesita. También le voy a comprar una tarjeta de una tienda. Porque ahí es más complicado. Es que es una niña. Va a cumplir 20 añitos. Y pues yo no sé sus gustos. Así que mejor una tarjeta. Y le va a caer mejorcito. Pero bueno. Ahora sí me voy a hacer mi comida. Y estos pelos me están desesperando. Voy a tener que comprar un montón de pasadores. Es lo malo. Y ni siquiera lo traigo suelto. Les muestro mi deliciosa comida. Dos taquitos de lo que hice ayer. Medio aguacate y el chilito. Con agüita claro. Ah, esa pelota. Con agüita claro está ahí. Así que provechito. Media. Me acabo de levantar. Ando en pijamita. Bueno. Playerita. Solo las pasas a saludar. Y aquí estoy en la habitada ahorita. Tengo la lucesita que está aquí arriba. Y es bien. Vean cómo se ve el día. Se ve amarillo. Bueno, no el día. Ya es la noche. Se puso amarillo. A lo mejor no se ve. Pero se ve tan precioso. Es que ya se viene la tormenta. Miren. Pronosticaron para mañana. Y para el jueves tormentón. Entonces. Ahí está limpio. Pero vean de este lado. Ya comienzan. Pero se ve súper, súper chulo. Hasta el agua se ve diferente. No. La cámara no está tomando una buena. Me voy a plantar mi durazno. Pero ya no sé dónde hacerlo. Ya no sé. ¿Dónde lo plantamos? ¿Cómo suena? Lo voy a plantar acá. Voy a plantar aquí. Ahí está. Oliver. Haces de la pipí como mujer. ¿Qué te pasa? Alza la pata. ¿Vean cómo está allá el cielo? Qué chulada de cielo. Miren. El pastito ya está todo verde. Uy. Mi esposo está de aquel lado. No, hombre. Uy. De este lado sí está feo. Sé que no puedes leer estos. Pero. Aquí hay Houston. Mira esta estrella que viene. Miren. 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 Miren.